Hola a todos, me llamo Natalia Mena Morales, resido en la ciudad de Ambato, en Ecuador. Me gusta cocinar comida sana, rica y saludable. Y aquí en Ecuador tengo mucha posibilidad para esto, porque aquí hay un paraíso, tiene muchas regumbres, muchas frutas frescas y gente es muy buena. Entonces, muchas gracias por ver mi video y espero participar en el programa. Hoy voy a preparar guacamole e ensalada de legumbres frescos. Me da muchas ganas de cocinar y me da mucha energía. Entonces comenzamos para mostrar los productos que vamos a necesitar. Es que son dos tomates medianos rojos, normales de carne, tomates de carne como se llaman aquí, una pimienta dulce, yo tengo color rojo, usted puede usar cualquier color otro. También un limón grande o si no, tres pequeños, dos pepinillos, una cebolla paiteña. Yo uso blanco, usted puede usar cualquiera. Y entonces también unos dos dientes de ajo. Y voy a comenzar con hacer también avocados. Voy a necesitar para cuatro porciones, unos cuatro avocados y unos dientes de ajo y limón también. Pero bueno, para mostrarse un comienzo con guacamole. Guacamole necesitamos, como yo dije, un avocado y un limón y también unos dientes de ajo. Es que mi especialidad es hacer mi plato con toque especial con limón, mucho limón y mucho ajo. Porque eso me parece muy bueno y saludable según los médicos y según científicos. Bueno, entonces yo tengo un plato hondo pequeño para hacer, para demostración, una porción de guacamole. Y un cuchillo bueno, yo lo seco y limpio también, seco también el plato y seco también mi tabla de cortar. Y entonces voy a cortar en la mitad guacamole para sacar la semilla. La semilla se saca con cucharita pequeña o si no, así nomás con mano. Y comienzo a sacar la pulpa de aguacate y colocarla en mi pequeño plato hondo. Yo, mira cómo lo hice. Entonces tengo la mitad o otra mitad de aguacate y hago lo mismo con cuchara pequeña. O si no, puedo usar cuchara sopera, pero a mí me gusta usar cuchara pequeña. Bueno, tengo aquí la pulpa de aguacate y enseguida voy a cortar mi limón en dos partes y luego en dos partes más. Metad, mitad. Y voy a exprimir el jugo de limón en mi plato con aguacate. Para que aguacate no se pone, ponerse color negro, que mantiene su color verde y rico. Entonces voy a llevar mi exprimidor de limones y voy a exprimir el jugo ahora mismo. Le exprimo una parte del limón. Trato de poner más jugo posible. Más jugo posible porque esto tiene mi toque especial. Plato mexicano, pero muy popular en todo el mundo y especialmente aquí en Ecuador también. La gente gusta mucho el aguacate. Bueno, exprimo todo el limón y luego voy a llevar, mira cómo está. Y si entra una semilla de limón, toca sacarla. Toca sacarla con una cucharita y será muy fácil. Bueno, tengo mi raleador y voy a usar raleador más fino posible. Y voy a ralear los dos o tres o cuatro dientes de ajo porque me gusta mucho ajo. Pero bueno, ustedes si no están acostumbrados a esto, puedo usar solamente uno o dos dientes. Preferible uno, pero yo voy a usar como cuatro. Porque esto va a dar un sabor un poquito más fuerte y un poquito más especial y un poquito picante. Bueno, yo les recomiendo usar un diente de ajo. Bueno, yo quito toda la pulpa de ajo rallada. Y lo voy a colocar en mi plato hondo con pulpa de guacamole y con jugo de limón. Y ahorita, muy tranquilo, despacito, voy a mezclarlo con misma cucharita. Usted puede usar también otra cosa, como por ejemplo un mixer, un especial mixer para licuarlo bien. Pero yo prefiero no añadir ninguna agua, solo todo natural. Si quiere un poquito más jugo de limón, pero yo creo que este es suficiente. Y voy tranquilamente mezclarlo con una cuchara. Usted puede usar tenedor también, pero para mí, como el aguacate es muy maduro, muy bueno, con cucharita se mezcla muy bien. Para tener una masa de aguacate, una pulpa homogenea y suave. Les voy a mostrar en la cámara ahora cómo lo hago y mira cómo está. Es muy fácil. Voy a hacerlo como unos dos minutos y lo voy a grabar para que usted vea que el proceso es muy fácil. Y hacerlo no necesita mucho tiempo. En dos, tres minutos, el plato como guacamole va a estar listo. Yo voy a decirles que guacamole de aguacate yo puedo usar también y lo uso frecuentemente para añadir a las ensaladas frescas. ¿Por qué lo hago? Porque es mucho mejor que usar mayonesa. Bueno, uno gusta mayonesa, pero en Ecuador, como tenemos aguacates, prefiero hacer esto con guacamole. Entonces, yo lo meto en la ensalada y mezclo con ensalada y me sale ensalada muy buena, muy rica. Y en vez de usar también aceite o si no, en vez de usar mayonesa y otra salsa para ensalada, yo uso aguacate, guacamole. Bueno, guacamole también podemos comer con tacos, con burritos o simplemente con pan. Podemos hacer sándwiches de guacamole con pan y son muy ricas también. Y también podemos cocinar como siempre con doritos, con chitos, con nachos, con lo que sea. También simplemente añadir como ensalada a un plato normal. Mira, yo tengo mi guacamole y voy a probarlo ahora para que ustedes vean cómo me encantó mi sabor, sabor de Ecuador. Mira, voy a comerlo así nomás para probar sin nada. Y, verdad, es delicioso, es delicioso. Muy rico. Muy rico. Bueno, me da energía ahora y, bueno, voy a comenzar con ensalada fresca. Yo tengo un plato grande para colocar productos cortados que son, voy a comenzar con cuchillo limpio y tabla seca y limpia también. Y voy a comenzar con pimienta. Voy, mira, como voy a cortar la pimienta por los cuartos patos para quedar toda la semilla aparte y botar la semilla afuera. No necesitamos esa semilla, solo necesitamos la pulpa. Entonces, voy a cortarla, bueno, en unos slices, slices media grandes. No tan grandes, no tan finos y voy a cortarlo y les voy a mostrar el proceso. Es muy fácil y rápido hacer esta ensalada también. Y ahora, como ya tengo todo cortado, voy a colocar pimienta cortada al plato a un lado y voy a seguir a cortar con tomates. Primero los corto en la mitad porque voy a hacerlo en mi estilo, también ensalada va a estar mi estilo. Voy a usar dos tomates grandes para cuatro porciones y voy a sacarles los fines para que no molesten también como tipo de semilla para que tenga solamente tomate limpio. Bueno, y lo corto como en slices también, no en cubos, en slices. Es mi especialidad. Bueno, si uno quiere en cubitos, puedo cortar también en cubitos. Pero yo corto así y bueno, voy a cortar los dos tomates de ese mismo modo y luego colocarles al plato grande, al lado también. Todavía no les voy a mezclar porque mezclarles voy luego, usted va a ver cómo, ya les voy a mostrar. Y bueno, aquí tengo mis tomates cortados. Uno y luego otro. Y bueno, ahorita llevo los pepinillos, tengo medianos pepinillos muy buenos que no tienen mucha semilla. O bueno, usted puede usar grandes también pepinos con semilla, no importa. Los voy a cortar en cuatro patas cada uno y les corto los finos para que no se comemos. Entonces, ahorita corto los pepinillos también en slices, pequeños como son, serán como unos ocho partes de dos semillas. Unas ocho slices, mira, son como triángulos. Les voy a colocar en mi grande plato al lado de los otros legumbres. Voy a poner un poquito de ambos lados, de tres lados, de cuatro lados, para que será como bonito, acompañante como rojo y verde. Muy lindo juntos. Es como un jardín de flores. Mira, aquí ahorita voy a trabajar con cebolla, con paiteña, cebolla paiteña. Yo tengo una blanca y les quito todas las finas también y les quito la parte de arriba. ¿Por qué? Porque eso es dañino. Toca siempre pelar cebolla muy fresca y usar solamente cebolla muy fresca. Entonces, la voy a cortar no tan fino en unos slices también y luego en los cuartos. Míralo, aquí está, es muy sencillo y fácil. Y voy a mezclar un poquito la cebolla con mano, voy a, para que ya está, cada pedacito que será aparte. Cada pedacito de cebolla. Y ahorita solamente les voy a, como, meter encima del plato con legumbres. Así nomás encima con un poco, 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 poco en superficie de ensalada. Luego, tengo mitad de limón, mitad de limón amarillo, que casi ya no tiene semilla. Usted puede usar tres limones pequeños o si no, hasta cinco limones pequeños que tienen que ser muy jugosos. Esto también para que los legumbres no pierdan su textura ni que se pierda su color. Tengo tres dientes de ajo, tamaño mediano o normal, y les voy a cortar fino. Yo prefiero hacerles rallado, pero como no a todo el mundo gusta el sabor muy picante que da ajo, entonces voy a hacer esto con, solamente picarlo media finito. No tan finito, pero media finito, solamente para dar un toque, dar un toque para esta ensalada. Es toda, toda cocina ecuatoriana me encanta porque aquí podemos comer saludable, saludable, tener energía para todo, tener energía de corazón, de mente. Y como, es verdad que bonito vivir aquí y tener posibilidades de cocinar muchos platos. Yo tengo muchos platos para mostrarles y no todos son solamente de legumbres frescos, también puedo cocinar en platos de carne también. Voy a añadir un poquito de pimienta negra y sal al gusto. Voy a salpicar con pimienta negra, ensalada la salpiqué, y si usted quiere añadir sal, añade sal, pero ya tenemos jugo de limón y yo lo cambio en vez de sal. Estoy sirviendo en un platito y luego voy a añadir salsa de avocatio. Muchas gracias por ver mi video.